En un vídeo anterior del canal mencionamos por qué China estaba construyendo ciudades fantasma, es decir ciudades con miles de edificios deshabitados o que tenían un tamaño de población muy por debajo de lo esperado. Pues parece que China ahora está construyendo otros proyectos fantasma pero esta vez en África, Europa y Asia. Tal es el caso de un ferrocarril en Kenia que comienza en el puerto de Mombasa y termina abruptamente en un pequeño pueblo cerca de Nairobi, la capital de Kenia. Otro caso es el de esta vía en Montenegro cuya finalidad era unir un puerto con Belgrado, la capital de Serbia pero que también termina sin utilidad alguna en un pequeño y remoto pueblo de montaña. Por eso las preguntas son por qué China abandonó estos proyectos en medio de la nada, de qué se trata la iniciativa de la nueva ruta de la seda y por qué China ya está enfrentando las consecuencias de sus políticas. La nueva línea de tren anunciada por el presidente de Kenia era su proyecto de gobierno favorito, sería financiado y construido por China y su objetivo era reducir los costos de transporte de mercancías y conectar el puerto de Mombasa en Kenia con países sin acceso al mar como Uganda, Ruanda y Sudán del Sur. Sin embargo, la construcción de lo que iba a ser un proyecto de infraestructura emblemático para África Oriental se detuvo en un pequeño pueblo luego de que China retuviera los 4.900 millones de dólares necesarios para permitir la finalización de la línea férrea hasta Uganda. Para la primera línea, China ya había prestado 3.600 millones de dólares a Kenia y se suponía que con los ingresos del ferrocarril se pagaría el préstamo. Sin embargo, esta línea ya está en funcionamiento pero no genera beneficios. El primer año completo de operaciones generó 57 millones de dólares en ingresos, muy por debajo de los costos operativos anuales de 120. En sus cuatro años de operaciones no ha obtenido utilidades. Ahora China exige de repente un estudio de viabilidad financiera para aprobar más préstamos. El problema es que Kenia ya ha tenido dificultades para pagar el préstamo inicial a China. Historias como estas también han sucedido en países como Zimbabue con un proyecto de energía solar o la carretera en Montenegro que China financió su parte inicial y ahora el país no tiene con qué pagar. Otros países como Sri Lanka, Laos y Kazajistán también se han visto paralizados por las deudas con China. Hay tres hipótesis del por qué China no termina estos proyectos. La primera es que China los utiliza para endeudar a estos países y someterlos a su favor. A esto se le ha denominado como diplomacia de la trampa de la deuda, en la cual el objetivo es vincular a países pobres prometiéndoles financiación de sobredimensionados proyectos. Y cuando no puedan pagar sus deudas, las empresas chinas se quedan con activos estratégicos como redes eléctricas, puertos o el derecho a explotar recursos naturales. Por ejemplo, Laos había estado luchando por pagar préstamos a China durante varios años y terminó cediendo el control mayoritario de una compañía estatal china. De manera que estos préstamos que otorga a China pueden presionar a los países deudores para que hagan no solo sesiones de activos, sino también para obtener futuros contratos o apoyo diplomático. Una segunda hipótesis es que China se estaría blindando en caso de un conflicto bélico con Estados Unidos. Este mapa muestra los proyectos de inversión chinos en diferentes partes del mundo. Se trata de puertos, líneas férreas y carreteras que están ubicadas estratégicamente sobre rutas de transporte que utiliza China para importar la mayoría de su petróleo y materias primas. Lo cual es razonable hasta cierto punto. China busca proteger su acceso a recursos naturales, a materias primas y a sus rutas comerciales en caso de que en un conflicto Estados Unidos intente aislarlo. Pero lo que llama la atención es que en un documento sobre estrategia militar, el Instituto de Estudios Aeroespaciales de China exige la necesidad de estructurar puntos estratégicos en ultramar con el fin de proporcionar apoyo a sus actividades militares. Puede que el objetivo principal de China no sea usar estos puntos militarmente, pero la posibilidad y la intención están ahí. Todos estos proyectos de infraestructura hacen parte de lo que el presidente de China ha llamado el proyecto del siglo, la iniciativa de la franja y la ruta o más conocido como la nueva ruta de la seda, la cual busca conectar a China con el resto del mundo. Como se muestra en la imagen, este conjunto de iniciativas de inversión se extendería desde Asia hasta Europa y pasando por África con el mencionado proyecto de Kenia. El plan es tan ambicioso que más de 60 países han firmado proyectos o han manifestado su intención de hacerlo. De esta manera, China reduciría su relación comercial con Estados Unidos, creando nuevos mercados de exportación para sus productos y promoviendo la participación de empresas chinas en la construcción de estos proyectos. Incluso en ocasiones, China otorga préstamos con el requisito de que sean construidos por empresas chinas. Por eso no es extraño que uno de cada cinco proyectos de infraestructura en África estén financiados por China y uno de cada tres son construidos por empresas chinas. Pero entonces, si todos estos proyectos hacen parte de un plan tan ambicioso e importante para China, ¿por qué no los termina de construir? La tercera hipótesis podría responder a esta pregunta y es que simplemente las ambiciones geopolíticas y geoestratégicas se ponen por encima de la viabilidad práctica y financiera de los proyectos. En otras palabras, tanto a los políticos de Kenia como a los del resto del mundo les gustan los proyectos físicos y entre más llamativos y grandes, mucho mejor, más recordación tendrán entre sus habitantes. De manera que los dirigentes de un país como Kenia adquieren los préstamos chinos destinados a grandes construcciones para aumentar su apoyo interno y para que puedan promocionarlos como grandes logros independientemente de si dichos proyectos son viables o no. Y los dirigentes chinos no exigen inicialmente estrictos estudios de viabilidad financiera de los proyectos con tal de ampliar su influencia económica y política alrededor del mundo. Dicho de otra forma, los dirigentes chinos no tienen contrapesos internos ni oposición política, por lo cual pueden disponer de los recursos públicos como a ellos les parezca. Si una empresa privada hubiera sido la elegida para construir la línea ferrada en Kenia, probablemente hubiera hecho decenas de estudios de viabilidad financiera antes de construirla. Por el contrario, nadie le va a criticar en China a Xi Jinping por esos miles de millones de dólares que van a dejar de pagar los países endeudados. En ocasiones China pareciera emprender megaconstrucciones para demostrarle al mundo que puede hacerlas, pero no se detiene a considerar si debe hacerlas. Y esa ideología parece estar cobrando factura, como es el caso precisamente de las ciudades fantasma. En este caso, los gobiernos locales expropiaron tierras para vender sus derechos de uso a los constructores a precios muy bajos, de modo que estos construyeran tantos edificios de apartamentos como pudieran y así poder mostrar al gobierno central mayor crecimiento económico local. Ahora el sector de la construcción en China está en crisis por su alto nivel de endeudamiento. Otro caso se pudo ver en los Juegos Olímpicos de invierno realizados en Pekín. Inicialmente China esperaba gastar unos 3 mil millones de dólares, pero terminó gastando entre 16 mil y 38 mil millones de dólares, entre otras cosas porque ni Pekín ni sus montañas cercanas tenían agua para producir nieve artificial, obviamente el elemento más importante para unos Juegos de Invierno. Y para terminar mencionemos otro caso, el de los trenes de alta velocidad. China tiene la mayor red de vías férreas del mundo y es famoso por construirlas en tiempo récord. Una de las líneas más rentables es la de Pekín a Shanghai, básicamente porque Pekín tiene 21 millones de habitantes y Shanghai tiene 26 millones. El tema es que los gobiernos regionales han intentado imitar estos trenes de alta velocidad, ignorando que a veces el costo es mayor a su beneficio, pues la densidad poblacional es mucho más baja en ciudades intermedias. Por eso la empresa de ferrocarriles estatales de China se está enfrentando a una elevada carga de deuda para poder seguir operando incluso en líneas que no son rentables. Esa compañía estatal tiene deudas por 850 mil millones de dólares, lo cual equivale al 5% del PIB de China o a dos veces el tamaño de la economía argentina. Entonces, al igual que con las ciudades fantasma, los proyectos ferroviarios se utilizan a menudo por los gobiernos locales como una herramienta rápida para impulsar el crecimiento económico, sin considerar ante su viabilidad financiera. Y el gobierno central sigue el mismo camino construyendo proyectos alrededor del mundo como herramienta para ampliar su influencia en la geopolítica mundial sin importar su costo. Hasta acá el video de hoy, muchas gracias por llegar al final.